La congresista santandereana Erika Sánchez ha expresado preocupaciones sobre el uso de principio de oportunidad en casos de violencia intrafamiliar planteados esta semana por parte de la Fiscal General de la Nación. El día miércoles tuvimos un desayuno, la Comisión Legal de la Mujer en el Congreso, tanto Cámara como Senado, con la Fiscal, la doctora Luz Adriana Camargo, quien nos expuso todos los programas, los planes, todo el plan estratégico de la Fiscalía para atender las situaciones de vulneración y no cerranza amenaza que viven las mujeres en Colombia, los niños, niñas, las adolescentes, los colombianos en sí. En particular nos llama muchísimo la atención que la fiscal retome proyectos y programas que venían del fiscal anterior para la protección de la mujer, pero una vez se culmina el desayuno, se culmina el conversatorio donde ella le rinde cuentas al Congreso, donde los congresistas la indagamos sobre las tasas de feminicidio, de violencia intrafamiliar, de maltrato, de homicidio, pues sale a los medios de comunicación, a los medios nacionales, a decir que desde la Fiscalía se va a empezar a implementar el principio de oportunidad para los casos de violencia intrafamiliar. Sánchez ha advertido que su aplicación puede dejar a las víctimas desprotegidas y no cumplir con los objetivos de protección y justicia para las familias afectadas. La posibilidad del principio de oportunidad para los casos de violencia intrafamiliar, pero y toda la mesa de trabajo, es desconocer lo que ocurre detrás de los ciclos de violencia, los ciclos basados de violencia basados en género, que las mujeres son las principales víctimas. Ustedes son conocedores que en este periodo legislativo nosotros como Congreso aprobamos importantes leyes. La ley que va a quitar cualquier beneficio frente a los casos de feminicidio no puede ser que el sistema de justicia dé algún beneficio descarcelable o carcelable o reducción de pena de visitas a quienes acaban con las vías de las mujeres. Las declaraciones de la fiscal sobre este particular fueron entregadas a la prensa nacional tras su asistencia al Congreso de la República.